VIDEOS PARA EL MAESTRO ARTES, MÚSICA, SEGUNDO GRADO BLOQUE 1, EJE, PRÁCTICAS MUSICALES LA EXPRESIÓN CREATIVA MUSICAL Estimadas maestras y estimados maestros, el juego y la creatividad son pilares para realizar actividades musicales con éxito. El juego es el vehículo por el cual el estudiante aprende, aunque cada investigador da sus propias clasificaciones de juegos, todos concuerdan que es un medio indispensable para desarrollar muchos mecanismos importantes dentro del desenvolvimiento integral de los y las alumnos. Ya que el juego es un medio estupendo para conseguir este puente de conexión entre un adulto, el docente y el estudiante. Porque el adulto se comunica por medio de la palabra y el chico a través del juego. El juego promueve la organización, desarrollo y afirmación personal y se apoya en los estímulos de participación, indagación, investigación y creación de manera individual y colectiva, fomentando la colaboración, la cooperación, compañerismo y trabajo en equipo, enriqueciendo así los procesos de socialización. Maestras y maestros, mi nombre es Silvia Domínguez y les doy la más cordial bienvenida a este programa. ¿Cómo hacer que el juego nos ayude para la creatividad musical? Es fácil, ustedes siéntanse como niños y pónganse a jugar, agarren los símbolos de la música, los sonidos y a ver cómo los revolvemos. Ahora, ¿cómo podemos hacer como estrategias? Por un lado, utilizar la voz, la voz de manera rítmica o entonada, jugando con chasquidos, con imitación de sonidos. ¿Qué más? Con la percusión corporal. O sea, esto es un gran vehículo para ir jugando, por ejemplo, con el juego de caricatura, ¿se acuerdan? Todo el mundo lo conocemos. Bueno, este tipo de juegos nos súper ayudan a que vayamos fluyendo, a que improvisemos, a que nos relajemos y a ir haciendo música, que no suena bien, que no suena mal, eso no tiene nada que ver. Aquí no se está justificando si sabe teoría o no sabe teoría. En realidad, ¿saben qué es? Es podernos comunicar y expresar a través del lenguaje de la música, que eso es en realidad. Entonces, el juego fluye porque aquí no importa si eres el solista y el talentoso o el que no sabe. Yo participo con una palabra y cada quien participa con una palabra y así vamos uniendo las palabras y nos vamos enriqueciendo todos. En realidad, es el trabajo en equipo, es imaginar de manera conjunta. ¿Por qué es importante la imaginación y para el desarrollo de las posibilidades del aprendizaje para la expresión creativa musical? Es importantísima la imaginación. La imaginación es esto que fluye, es como esta parte sensible de intuición en donde yo me imagino cosas que no existen. Yo puedo decir, vamos a inventar un avión o vamos a volar. Son cosas que están fuera de nuestra realidad, pero la mente es maravillosa para poder crear esto de la imaginación. Y Wilford nos decía, un escritor importante de la pedagogía musical en particular, que tenemos que usar la flexibilidad, tenemos que usar la fluidez, tenemos que usar la operación y tenemos que usar sobre todo la intuición. Eso es sumamente importante. ¿Cómo expresamos el sentimiento por medio de la música? A lo mejor les recomiendo que vean la película de Intensamente, pero van a ver que hay cuatro o cinco o más sentimientos. En realidad, la música nos da toda la gama de posibilidades de sentimientos. Y no hay que el rojo es para energía y el azul es para estar tranquilos. Hay veces que dicen, cuando son tonos mayores nos da alegría y cuando son tonos menores nos da tristeza. No es tan así. La vida no es ni blanco ni negro. Entonces, lo que hay que hacer es, ustedes, con sus estudiantes, pónganse a escuchar música, música clásica, jazz, new age, lo que quieran, sin texto. Y que empiecen a escribir, ¿qué sienten con esa música? Y entonces algunos van a sentir tristeza, otros alegría, otros soledad, melancolía. Digamos que sentimientos que se parecen, pero que no son lo mismo, porque cada persona siente de manera diferente. No les puedo dar una receta de esto. Nadie la tiene. ¿Cómo jugar con los sonidos y la música? Simple. Ustedes juegan con las letras, con las consonantes y las vocales. Ustedes usan palabras y esas palabras hacen una frase e inventan. Dicen, vamos a decir que la vaca es verde. ¡Ah, perfecto! ¿Y cómo hacemos? Entonces, a veces en la música todavía se puede jugar mejor, porque podemos decir verde la vaca, la vaca, la vaca verde, 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 la vaca verde. En fin, pueden ustedes jugar con muchas combinaciones. Los sonidos no son lineales, son tridimensionales. Es una cuestión que es, yo siento los sonidos, nosotros sentimos los sonidos, hacemos sonidos. Que es la armonía y es, en general, el poder que tiene la música. Disfruten con los sonidos. Y bueno, pues nos despedimos y nos vemos el siguiente programa. ¡Hasta la próxima!